Hola y bienvenido al canal de Tony, como me gustan los trenes, vamos a jugar a Train Station Continuo con los contratos de Valentina, el séptimo dice Has oído hablar de los pangolines, desafortunadamente el pangolín es el mamífero más traficado en el mundo Estoy segura de que algún tipo de estatua conmemorativa ayudaría a difundir la palabra sobre su desesperada situación Por cierto, ¿a qué es adorable? Me parece un fantástico animal, coloca el corazón pangolín en la estación de Valentina Y es que es tan raro que merece que le salvemos Necesito 175.000 de oro, 9.000 de grava y la recompensa será una estatua pangolín y 2.250 puntos de experiencia Ya tenemos el oro en la estación de Valentina, hay que mandarla a grava Y le voy a mandar los 9.000 que pide ¡Hala! En 5 minutos 50 segundos tendremos el tren allí para descargarlo ¡Míralo, míralo! Me señalan ya que está el tren en la estación de Valentina Descargo la grava, en total son 9.896 y ahora hay que fabricar esa estatua pangolín 135.000 de oro, 9.000 de grava, 2.100 puntos de experiencia que me van a otorgar además Y lo voy a poner aquí en un sitio muy visible A ver si lo terminan de construir ¡Fantástico! Contrato número 7 de Valentina terminado, recojo la recompensa Me voy a mi estación Y en el almacén tengo esa estatua pangolín Que voy a usar y colocar Ahí, en homenaje a este estupendo mamífero ¡Ah! Por otro contrato, el octavo Parece que nuestra campaña está funcionando Más y más personas se están uniendo a nosotros Pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer No hay tiempo para descansar Hay que enviar a cero Y fuera a la estación de Valentina Por tres intracionales Traje 1500 de acero 11.000 de fuel para llevarme Un vagón de pasajeros Y 2.300 puntos de experiencia Preparo los trenes El de acero A ver si está ya en la línea internacional 9.800 por aquí Para enviarse una a Valentina Y me quedaría otro tren más Este, por ejemplo Llevaría 3.828 No, mejor mandarle el de 5.300 Dejándolo en 4.000 No, venga, 2.800 Y este es para mandar el fuel Vale Le dejo aquí los 3.800 de acero Y le mando los 11.000 de fuel Para bajar un poquito A cero A 3.800 Tres trenes Que se marchan Para la estación de Valentina Y cuando llegan Me avisan Para ir A descargarlo A ver este Doble Rojo Deja Estupendo Males herido Seguro Los veterinarios Locares Prometieron ayudarnos Hay que enviar cualquier set A la estación de Valentina Por tres intenciones Al menos 5 15 Gemas Y 2.350 De experiencias El premio Tengo preparado ya Nuestra necesidad En las líneas Internacionales Para ser este set El que voy a enviarle a Valentina Y a mis amigos Por supuesto Y así hasta 5 veces El contrato va viento en popa Llevo tres de cinco set Contrares internacionales Y ahora voy a preparar dos Para mandárselos Y ser la última vez Para este contrato Aquí tengo preparado Bueno me he pasado He preparado tres Para mandar dos distintos Este primero Que llevará 25.000 monedas Lo mando Y ahora Otro set Muy bonito Además que es que Solo de dos vagones Tanto Valentina Como a mis amigos Para que disfruten De un tren Super corto Venga ya está todo preparado Con 5.000 monedas Y a esperar Que lleguen a la estación De Valentina Donde se van a validar Y me Harán terminar El contrato Ahí están los dos trenes Uno deja 28.000 monedas El otro 5.500 Contrato número 9 Terminado Fantásticas 15 gemas Para la buchaca Y con ello Se ha desbloqueado Un contrato Número 10 A ver Nos pide El calor y la sequía Son agotadores Lo sé Terminemos la estación Veterinaria Y tomemos una botella De cerveza Bien fría Después Invito yo Vale pero no a cerveza Porfa Con agua fresquita Me vale Construyera B de estación Sabana La estación de Valentina Necesito 12.500 Clavos Ya tengo 13.500 De acero Y 8.500 De fuel Solo falta mandar Los clavos Para esta b de estación Sabana La recompensa Además de la b de estación Los 2.400 puntos De experiencia Preparo el tren De clavos Aquí está La clase x a vapor Voy a editar Para que coja mejores Vagones de clavos Ahí está Puede mandar Hasta 12.300 Fantástico Envío a Valentina Con esos 12.000 No, lo voy a dejar En 11.000 10.400 10.500 Porque tiene El bono De 10% Que se hace efectivo Si entras Mientras que está El tren En la estación Le descargo Con 11.549 Esto significa Que puedo construir La b de estación Sabana Me va a otorgar 2.700 puntos De experiencia A ver si la puedo Colocar por aquí atrás Si hay hay hueco 2.700 puntos De experiencia Se termina De construir Contrato Número 10 Finiquitaun 2.400 puntos De experiencia Y la b de estación Sabana Que voy a colocar En mi estación Para disfrute 16 huecos 94 pasajeros A la hora Es el momento De llevarla Hacia atrás En la estación En la estación Ahí el buen sitio Fenomenal Pues ya lo has visto Terminados los contratos Del 7 a 10 De Valentina Esto no para Quedan más cosas Por hacer Espero Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque aquí sigo Jugando E investigando Tren Station Con el evento De San Valentín 2017 Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!